Bienvenidos, amados, a un servicio, aleluya, de carácter espiritual, como decíamos en los puntos de prédica, gloria al nombre del Señor. Oremos, Padre Santo, unidos, Señor, vamos delante de tu presencia. Una noche más, una noche más, de servicio, de culto, de unidad, de clamor, para muchos, Señor, de llanto. Todos hemos pasado por momentos difíciles, todos. Otro, Señor, tú nos has guardado, nos has tenido en paz en este tiempo. Y te agradecemos, Papito Santo, por tanta bondad y misericordia con cada uno de tus hijos, incluso aquellos, Señor, que han pasado momentos difíciles, como lo hemos vivido todos en algún momento. Pero ahí has estado tú. Te bendecimos en esta hora de la noche. Siento tu presencia, tu gracia, bendita, derramada sobre esta casa, Señor. Afuera hace tanto frío. Aleluya, llegó el otoño con mucho frío, mucho viento, pero aquí está el calor de tu presencia. Y cuando está el calor, tu abrazo, Señor, no necesitamos nada más. Gracias por cada uno de tus hijos que trabaja en tu obra. Pastores, ministros, líderes, adoradores, Señor. Aleluya, que limpia y puramente, Señor amado, trabajan para ti. Gracias, Papito, por este servicio, por cada hogar representado. Siempre lo digo, desde el principio hasta el fin, los que se van a añadir, Señor, en la palabra, los que van a ir llegando, Señor. Apúrale los pasos. Aleluya, para que puedan llegar a estos medios de gracia, a gozarse, Señor amado, a congregarse. Gracias, Señor, porque tú esta noche, Señor, nos darás victoria como ha sido siempre. Pues tu palabra nunca vuelve vacía y nunca nos hemos querido mover bajo nuestros intereses, Señor amado. Sino que con un corazón limpio nos presentamos delante de ti, obedeciendo a lo que usted nos ha guiado en todas las cosas. Muchas gracias, Señor. Gracias, Papito, por todo lo que tú harás. Por cada hogar que está del otro lado, cada niño, cada joven, adulto y anciano que hoy será ministrado, lleno de tu presencia. Por aquellos que serán salvos, por aquellos, Señor, que se, aleluya, que serán rotas las cadenas, las opresiones. Proclamamos victoria, tú uses en esta noche especial, Señor, a tu hijo que traerá el pan desde lejos, aleluya. Así será en victoria, Señor. Y tú, Señor amado, te has de mover de una forma gloriosa. Extiende tu mano de gracia en el hospital, aleluya. Y en cada lugar, a cada rincón donde llegue esta transmisión, a través de los diferentes medios que tú has permitido, de las puertas que tú has abierto, Señor. Porque has sido tú. Gracias, Dios amado, tu presencia sea en este servicio para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y la Iglesia. Dice amén. Amén. Y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Dios tremendo. ¿No? Gracias damos al Señor por cada hogar representado. Aleluya. Todos los que vienen al culto. Los fieles del día martes. Los fieles del día jueves. Los fieles de los ayunos, de las oraciones. Ya vienen los servicios espirituales de oración. Pero estamos trabajando. Ya le vamos a contar. ¿En qué estamos haciendo? Cante al rey conmigo, a ver. Si necesito, yo clamo a Él. Él me oye, me atiende, es fiel. No me olvidó. No me olvidó. Me guardará. Compañero. Señor. Dios verdadero. Mayor abrigo. Diga, maravilloso. Jesús. León de juda. Este Dios es tremendo Fuerte y no falla Para salvar al hombre En medio de la batalla Es poderoso Anda sus ángeles A mi guardar No, no hay tempestad Diga que él no calme Él es la bonanza Alegra mi alma Te sentió de la gloria Dios te oiga Solo por amor Si necesitas Clama a él Él te huye Te atiende Es fiel No te olvidó Te guardará Cuanto dicen a mí Compañero Mejor amigo Usted no está solo Él está con usted Su nombre es Jesús Rey de la vida León de Judá Este Dios es tremendo Fuerte y no falla Para salvar al hombre En medio de la batalla Es poderoso Manda sus ángeles A mí guardar A mí guardar mi alma Mi alma te alaba No, no hay tempestad No hay que él no calme Él es la bonanza Alegría A mí guardar mi alma A mí guardar A mí guardar No, no hay tempestad No, no hay tempestad No hay tempestad Que él no calme Él es la bonanza Bendito sea su nombre Señor de la gloria Me dio victoria Solo por amor El Señor trae victoria El Señor trae victoria El Señor trae victoria No lo dude Crea con todo su corazón Que aquel que descendió de la gloria Aleluya Traerá victoria en esta noche Que diga Jesús 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 Es Jesús Descendió de la gloria Me dio victoria Solo por amor Hay poder En su bendito nombre Gracias Jesús Damos al Señor Por estar en este precioso servicio Sea usted Muy bienvenido Otra vez Hermana Gladys Sí pues Porque se van añadiendo Los hermanos A pesar A pasar El tiempo A medida que va pasando El tiempo Se van añadiendo A través de YouTube A través de Facebook A través de las radios Canal Peniel En Guatemala Dios bendiga Dios bendiga a los hermanos De Canal Peniel Dios bendiga a la radio Conexión en Santa Juana Comí mucha sopa y pilla Por eso estoy apenita La hermanita La sopa y pilla Hermano Hace un frío Y la luz Y la luz hizo sopa y pilla Con chancaca No le voy a decir cuántas Me comí Pero mañana comenzamos Los abdominales Gloria a Dios Radio Conexión En Santa Juana Dios bendiga a nuestro amado Pastor Dionel Todos los hermanos Que allí también se conectan Radio Nueva Vida En San Javier Si no lo nombramos Usted se pone En contacto con mi esposo Ya Para que Diga hermanito Aquí estamos Vivos, vivos, vivos Aleluya Y conectados En el espíritu Nueva Vida En San Javier Nuestro amado Pastor Y obispo Sergio Veloso Y nuestro hermano Israel Aleluya En el sur de Chile Radio y televisión Apocalipsis Network Orlando, Florida Radio y Ministerio del Reino Rosa de Sarón En Tennessee Estados Unidos Y si toda la cadena Allá en los Estados Unidos Vamos a hacer una listita Mijito después Con las Lo que leí el otro día Estoy cansada Ya Radio y Ministerio del Reino Rosa de Sarón Ya lo dije Doble saludo Doble porción Radio La Voz de Cristo En Valparaíso Puerta de bendición En los sauces Ay, así que tiene que hacer frío Sopa y pilla Todos los días Presencia TV Chile En Coronel Radio La Voz del Altísimo Tirúa Alguien dice ¿Cómo son las sopa y pilla, hermana? Parecía las arepas, dicen Tortas fritas En Argentina Con masita, harina El zapallito molido Y chancaca Para los que nos gustan Pasadas Soy tu imagen Claro, como las pupusas Del Salvador Pero no son parecidas Pero es la cultura, hermano La cultura La Voz del Altísimo En Tirúa Canal Expresión En Los Álamos Radio Valentina FM En el 107.3 Colemu Y Red De Fe Televisión Los Ángeles Chile Y toda la cadena A través de ese canal Que es a través de Cable Un besito a todos Dios le bendiga Amén Ya no Estamos allegándonos Al fueguito Para escuchar la palabra Así que alleguese usted querido Dios le guarde Hermana Andrea Fuente Alba Dios nos fortalezca Amén, hermana Dios traiga paz Mire, el diablo moviéndose Del año pasado Nosotros estamos orando Mucho por los niños Anoche, ayer Asesinaron a dos Adolescentes Un adolescente Y un niño Me parece que 18 años Dios traiga paz A su madre Al llegar a la casa Se enteró Lo que había sucedido Y tantas otras Distintas Y malas noticias En tantas naciones En tantos países Seguimos orando Por el conflicto En Medio Oriente Allí en Israel Hay quienes dicen Es que ustedes no quieren A los palestinos No, no estamos Hablando de eso Oramos Oramos Por todo Amén Oramos Es nuestro deber Orar Más que ponernos a comentar Y a tratar de arreglar El asunto Aleluya Que lleva años de historia Años de conflicto Es una historia bien profunda Entonces el hermano A veces Se da esto para Comenzar a debatir Y a nosotros El Señor Nos llamó a eso Amén Héctor García Dios le bendiga Desde la octava región Amén Muchas gracias Juana Concepción Un besito Hermana Hermano Pablo Tarso Una vez más Dios le bendiga Mire yo tengo una cadenita Hoy día Dios Todos los millones Que me profetizaron Por ahí Las malas lenguas Gloria a Dios Está llegando hermano No, no está lloviendo oro Pero sí Una linda pastora Yo me la puse hoy día Para saludar a la pastora Teresita Y bendecirla Por este regalo Que me envió Que Dios permitió Que pudiera llegar Amén Así es que Muchas, muchas gracias Pastora Teresita Por este regalito Tan lindo Amén Ella lo hizo con mucho amor Con mucho respeto Me decía Hermana Usted usa Usa Pero Hasta con versículo bíblico Me lo mandó Fíjese Este regalo Tan lindo Y yo le agradecí La llamé para agradecer Esta bendición No la quiero mostrar mucho Para que Porque la otra vez Mostré unos calcetines Y se enojaron por ahí Por hermano La hermana muestra Entonces yo Se las muestro O no se las muestro Ahí está Dios les bendiga Pastorita Muchas gracias Muchas gracias Yo tuve una Y me la robaron Fíjese No, no, no Pero esta No me la van a robar No me la van a robar Gracias Muchas gracias Yo soy mala para usar Si Ustedes ya me conocen Soy fome Fome para todo Menos para Para Creo, creo yo Menos para servir Es lo que nos gusta Amén Pero vamos a hacerle empeño La tenía guardada Bajo siete llaves No, no me la robaron aquí Hermano No, en la calle En la calle Fue una cadenita Que el Señor me había dado Fuente de bendición Salúdeme Mire, ve Dios le guarde Un besito Andrea Fuente Alba Caterin Cisterna Se ve hermosa Dice Julio Serna Amén Axel Langoni Soy Laura Soy Laura Germanier Mamá de Axel Dios le guarde Bendiciones Amada Cecilia Vergara Karina Disla Bendiciones Bendiciones Dominicana Me parece que es Yael Muñoz Astri Martínez Dios le guarde Yo estaba el otro día Aquí con mi sobrinito Pequeñito El Santiago Nieto de mi hermana De la Mónica Que falleció Y él me mandaba Saludos Porque yo no me di cuenta Bueno, no es tan pequeñito Santiago Tiene 13, 14 ya Y él me mandaba Saludos El niño Yo no lo vi Entonces los dos días Me dijo Tía, ningún día me saludo Así que hoy día Los saludo A Santiago Paso Dios te bendiga Santi Te guarde el Señor Amén Y lo vamos a estar Esperando Para que Regrese A la casa Dios te bendiga Junto a tu papá Y a toda la familia Amén Que lindo que se puedan Congregar Para ver el servicio Y si no están viéndolo Póngale ahí Nomás usted El servicio Para que lo miren Amén Toño Trujillo Desde Veracruz, México Dios le bendiga Aracena Muñoz Victoria Portillo Fuente de bendición Me dice Le quiero decir algo Dios le bendiga Está el número De la carito ahí Amén Me puede mandar a decir Ahí Si quiere hablar María Alfaro Alexandra Pimentel Hermanos Está hermosa La obra que Dios Está permitiendo Podamos terminar Para él Para el servicio De él Por guía De él También Tal como el Señor Ha puesto En nuestro corazón El Señor Ha provisto Dios ha tocado Corazones Aleluya De los hermanos Que bendicen Hablábamos este tema El otro día Con la pastora Bertite Y decíamos Que delicado Para nosotros Hablarlo Porque se ha manoseado Tanto Pero yo agradezco Por todos los hermanos Que nos bendicen Muchas gracias Dios les multiplique Dios les bendiga En todo El Señor Dará testimonio Y así ha sido De nuestra vida Del trabajo Y de todo Amén Somos carta Leída Perlita Accesorio Dios le bendiga Desde Paraguay Que hermoso Se toma el tereré Aleluya Pide la oración Pide la oración Por su sobrino Dios le bendiga Hermana Vamos a estar orando Damari Velasquez Saludo NC Estados Unidos María Cifuente Dios le guarde Amén María Aida Contreras Cristo Esto se fue Lucas Villanueva Ángel David Barros Desde la octava región Lucas Villanueva Eugenia Rodríguez Buenos Aires Dios le bendiga Amada Sean fortalecidos Amén Miguel Huerta Dios le guarde Yerka Morel Dios le guarde Hermana Yerka Besito Fiel Hermana Yerka Ella me ve En el televisor Y después me manda La foto Aleluya Ahí se ve todo Todo Eerka Jara Un besito Cuenta J5 Hola Podría saludar A mi papá Que escuchamos Su música Dios le bendiga Al papá De Cuenta J5 Dios le guarde Le bendiga Escuchemos la palabra Hoy día ¿Ya? Luis Fernando Cabeza Hola tía ¿Cómo estás? Dios le bendiga Igualmente Mi hermano María Ida Contrera Me da la impresión Que es niño Porque me dice tía María Ida Contrera Hermana María Le invito que oremos Junta al Señor Ya vamos a estar orando Delmi Ventura Miguel Huerta María Alfaro María Alfaro Dios le bendiga Se fue todo Tu sangre bendita Y los hermanos de Facebook Todos los que se congregan a través del Facebook Ana Luz Pastén Que Dios se lleve mi tristeza Dios lo hará El Señor lo hará Romina Bravo Bendiciones y oración Guillermina Rosales Dios le guarde Dios le guarde Quiero orar Oramos hoy día también por la Karencita La hija de la hermana Ana Serna Junto a su esposo Que están hospitalizados con COVID Amén Por todas las peticiones Nosotros oramos siempre por todas las peticiones que entran Pero oramos junto con usted No nos quedamos nosotros con las cargas Los sacos cargados de peticiones Amén Cantemos mijito esa Me gusta esa alabanza Beatriz Zamora Saludo a la familia del Montita Alagante Se echan de menos la sopa y pilla Acá no hace frío Aquí sí hermana Dios le bendiga Estuvimos en votaciones Dios bendiga a los hermanos Que tienen el don del servicio El llamado al servicio por Primero por la obra Y también por ser luz En este mundo Que salieron elegidos En las distintas ciudades Me parece que para el sur Les fue mejor Parece que la gente se interioriza Más, mira más Por quien dar su voto Yo también fui aquí a dar mi voto El domingo con Con el gordito y el hermano Lucas Sí, pues para después orar Con dirección Con conocimiento Parece que no nos fue muy bien En las elecciones Y este año Pero no tuvimos mucha luz Aleluya Pero bueno Por lo menos no somos cómplices Gloria a Dios Y cumplimos con nuestro deber Muchas bendiciones Hermana María Buen Chucheo Dios le guarde Evelyn Andrea Ahumada Cantemos mi amor Priscila Valle Oramos Oramos por su tía Margarita Gracias Jesús Hermana Elizabeth Dios le bendiga Dios le bendiga Saluda a su mamita Besito Cantamos Vamos al culto Vamos El tiempo no me derribó El miedo no me paró La guerra me hirió Más la experiencia quedó Yo no me callé Y no me callaré Si el diablo me persigue Yo voy a adorar Puedo hasta haber caído En la guerra más caída No voy a quedar Nunca Escúchelo Sé Que este tiempo va A pasar También sé Que mi milagro Va A llegar Dios conoce Toda tu historia Sabe todo 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 De nosotros Todo Es solo mirar Hacia atrás Para ver Cuantas guerras Que a veces Y vamos Iglesia Sobrevivir Adorando Sobrevivir Confiando Sobrevivir No desistir Dios Cuida de mí Sobrevivir Adorando Sobrevivir Confiando Sobrevivir No desistir Dios Cuida de mí Cuanto Dice Amén Él Cuida de tu casa Cuida de tu familia Cuida tu trabajo Cuida de tu vida Cuida del ministerio Cuida tu salud Él Cuida de esta iglesia Él Cuida de ti Adora que te cuida Ensalta que te cuida Glorifica que te cuida A la vez que te cuida Reciba fuerza Reciba alegría Reciba equilibrio Unción de osadita Esta guerra no te mata Te va a fortalecer En este desierto En este desierto Dios va a proveer Prepárate Hay victoria Llegando para ti Sobrevivir Sobrevivir Confiando Confiando Sobrevivir No desistir Dios cuida de mí Sobrevivir Adorando Sobrevivir Sobrevivir Confiando Sobrevivir Sobrevivir No desistir Dios Cuida de mi alma Él glorifica Glorifíjate Él cuida de mí Siempre Él cuida de mí Aleluya 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 Yo sé que estás aquí Señor amado Y mi alma Te alaba Y te glorifica Si pudiera cantar Esta alabanza Todos los días Todos los días Todo los días Lo haría Cuántos se sienten Amados por el Señor Aleluya Aleluya Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Ayúdanos Ayúdanos Señor Yo sé que estás aquí Señor Yo sé que estás aquí Adore al Señor conmigo Y diga Y mi alma Te alaba Y mi alma Te alaba Y mi alma Te alaba Porque sé que estás aquí Porque sé que estás aquí Alaba Porque sé que estás aquí Pasea que lanzaré Pasea que lanzaré Pasea que lanzaré Jesús 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 Tú eres Tú eres cariño Tú eres cariño La persona humor En la sangre Y yo sé que estás aquí Y ayúdanos La sangre Sí ί Se va la angustia La Biblia dice El que cambia tu lamento en baile La tristeza en gozo Aleluya está aquí en esta noche En esta tarde En esta mañana Yo no sé a qué horas usted nos está viendo esto Pero aquí está Cristo moviéndose Yo ofrezco a todo lo que soy Toma mi ser Mi vida Le entrego a ti vida Porque tú Eres mi Dios Eres digno El que cambia la historia de tu vida El que permite que hasta este día Mi amor Es el mes de mayo El año 2021 Aquí Gracias Dios por tu respaldo Un sacrificio Un sacrificio quiero ser No nos alcanzará la vida Para agradecer, Señor Toma mi ser Mi ser Mi vida El que cambia la historia de tu vida Lo que cambia la historia de tu vida Porque tú Tú eres mi Dios Eres digno De adoración De adoración Una ofrenda Mi amor De adoración De adoración Ministra Llena Salva Por el poder de tu nombre Es tu palabra Es tu palabra Es tu obra Son las almas Hay poder en su nombre Todo plan satánico Se ha desechado En el nombre de Jesús Aquí o en los hogares de tus hijos Reviste lo de tu gracia Aleluya Y opera milagros Una noche más Ya nos acercamos Para cuando tú vengas Por la iglesia Jesús Es un día menos Es un día menos Aleluya Aleluya Nuestro amado pastor Juan Antonio Pávez Estuvimos Hace algunos años En esta hermosa iglesia En el sur de Chile Una bendición poder estar Juntos congregados Una noche más El Señor había puesto en mi corazón Hace Un tiempo atrás Invitarlo Y Dios me da la oportunidad De poder hacerlo Yo obedezco al Espíritu Santo Primero que todo Y Con los Hermanos Y predicadores Que hemos tenido Pero también Me gusta la gente que trabaja Ustedes lo saben Y lo he visto Transmitir a las cinco De la mañana Con una Tremenda Valentía Y eso habla Muy fuerte Más fuerte Que muchas cosas Bendigo al Señor Por su vida Por la vida De su esposa Todos los viernes Ellos también Tienen unas medias Vigilias gloriosas Que así Me compartía También Pero cuando hay un hombre De Dios de búsqueda Que es direccionado Por el Señor Va mucho más allá De querer transmitir Un servicio A través de De las redes sociales Sino que es Ser guiado Por el Espíritu Santo Y yo quiero bendecir La vida De nuestro amado Pastor Que desde el sur De Chile Nos acompaña En esta hora Bien lejos No sé si estará Con frío Lloviendo Lo más probable Que hay que Harto frío Como está Amado Gloria a Dios Mi querida Sierva Dios le bendiga Poderosamente Su vida Gracias Es un Una honra Su presentación Me ha hecho Prácticamente Llorar Es una Noche especial Que Dios Puso en el corazón En el corazón De él Primeramente Yo creo Cuando Cuando Dios Pone algo En nuestras vidas Y nos Direccionamos Y nos guiamos Por él Recién Hace una hora Estaba compartiendo Con los varones De acá del distrito Y habían varones De Santiago Pastores Estaba compartiendo Un mensaje Hace poco rato Acerca de cuando Elías estaba allí En el arroyo De Kerit Guiado por el Señor Y dice La palabra Que el arroyo Se secó Sierva Y luego Dice Que él se quedó allí Él no se movió Tampoco le dijo El Señor Señor Y por qué No me manda Al cordón Si estamos Tan cerquita Sino que Él se quedó Y vino Palabra de Jehová Y le dice He dado una orden A una viuda Para que te sustente Y de verdad Me gozo En escucharla En ver Nos volvemos a encontrar A través de esta forma De esta plataforma Y acá Corre un viento fuerte Está muy helado Tuve que salir de mi casa Yo vivo en el campo La chimenea La combustible lenta Está calentito Pero nos vinimos aquí A la casa de mi hijo Y buena señal Para no tener ningún problema De señal Así es que Gracias Por esta invitación Por la honra Por poder Compartir con usted En el mismo sentir Ya no Me acuerdo Cuando estuve en Imperial Con el hermano Rodrigo Y con Estoy cerquita de Labranza En este momento Yo sé que usted tiene Un amigo muy lindo En Labranza Sí, tengo Ahora son más Se multiplicaron Gloria a Dios Tengo en Quepe Tengo en Labranza Tengo en hartos lugares Pero ahí está Nuestro amigo del alma Nuestro hermano Juan Carlos Sí Sí Bueno Ahora nos tiene a nosotros Y los hermanos de Sopchol Que también los recibieron Esa noche Mi hermano Jorge Con mi hermana Sindita ¿Se acuerda? Me acuerdo Me acuerdo de esa casa Sí Bueno, los hermanos, contarles que nuestra ida al sur a veces conocemos a los hermanos El poquito del culto, la dormida y el regreso Y así fue, esta vez también, recuerdo que le regalaron unas luquitas lápices de colores ¿Ve que no me olvido? Uno se puede mirar lo que le regalan a uno, pero no al cabrito chico, eso sí que no Ciervo, el tiempo es suyo, Dios le use para su gloria Amén, quiero agradecer a Dios por su esposo, por mi hermano Rodrigo Porque hermana, sierva de Dios, al lado suyo Dios puso a alguien increíble Alguien que yo creo que usted nunca debe de cansar de agradecer Así como ese milagro que va creciendo, que cada día se aproxima a la adolescencia No pudo haber puesto el mejor hombre a su lado, ya que él es anónimo Él no sale, él no se ve, él le hace el trabajo Todo esto que nosotros estamos haciendo, de que salga al aire O cuando usted salía en el furgón a recorrer las regiones Bajar los parlantes, subir los parlantes en una oportunidad, le ayudé a cargar, me acuerdo Él va a recibir un galardón hermoso, Gui, que nadie arrebate la corona de él Oremos siempre con nuestro hermano Rodrigo, que nadie quite su corona por ese trabajo anónimo, por ese trabajo de servicio Que a lo mejor no canta, a lo mejor no predica, no lo sé, pero hay algo tremendo en su vida y yo quiero honrarlo desde esta plataforma Amén Si predica siervo Lo que pasa es que le gusta solo ir a Estados Unidos Internacional No, si él ya predicó acá y mire, aquí está mi esposito, está todo pintado Porque estamos trabajando en una sorpresa Pero hoy día él, hoy día, que también si el señor permite, ustedes la van a conocer Y hoy día él estaba preparando trampas Así que yo, unas trampas, trampas acústicas se llaman Está cerrullando, está ahí trabajando En una sorpresa que el señor ha puesto en nuestro corazón ya hace un tiempo Así que desde la mañana y ahora venía medio atrasadito para este trabajo Pero aquí estamos y hagan efecto todas las trampas hoy día en el espíritu Gloria a Dios Amén Dios le use a mi pastor, el tiempo es suyo Amén Gracias, sierva Pensé, cuando me llamó, pensé que era una pitanza Dije yo, esto es una broma Dije yo que mi hermana Gladys me esté llamando Y era verdad, era real Y cuando me dice, Dios me habló Dios puso esto en mi corazón Y yo estoy obedeciendo a la voz del Espíritu Santo Y eso realmente, yo andaba en el centro de Temuco Cuando usted habló, me llama Y quedé llorando, me dejó llorando Y quise arrodillarme en el mismo lugar Porque fue muy impactante recibir ese llamado Y hoy día, acostumbro generalmente a predicarlo A las 5 de la mañana, todos los días, en Buenos Días, Espíritu Santo Y allí se conectan 30, 40 fieles Cuando Dios me habló, pensé que iban a haber 3 o 4 o iba a estar solo Sin embargo, Dios ha hecho cosas grandes en ese lugar Y los viernes levantamos la semana Con mis hijos, cantando, alabando en una media vigilia todos los viernes Y ha sido de gran bendición para muchas vidas El sábado descanso, me he convertido en un hombre que guarda el sábado Sin quererlo Porque el domingo El domingo tenemos doble jornada Culto, una predicación en la mañana En otra iglesia Y el sábado ando de bata Me guardo, me cuido, descanso, regaloneo ¡Oh, gloria a Dios! Aleluya, gloria a Dios Así que Dios puso una palabra para esta noche Para todos los hermanos que están en nuestro país De Mar a Cordillera, de sur a norte Fuera de la frontera Para los que están amaneciendo en Europa Los que tienen 6, 7 horas más que nosotros Hay una palabra para cada uno de ellos Quiero decirles que hoy vamos a hablar de algo muy puntual Hoy día no podemos olvidar lo que está viviendo el reloj profético del mundo Allí hay una nación que hoy día está Y no sale en el Nacional, no sale en el Mega, no sale en el Televisión Pero quiero decirles que Dios tiene su mirada puesta en ese lugar Y nosotros, los hijos de Dios La simiente de Abraham Tenemos que estar pendientes en lo que está ocurriendo allí en Israel Así que quiero hablar de parte de lo que hoy día está ocurriendo Pero también quiero que esta palabra en el nombre de Jesús sea transversal Para cada vida, para cada familia Que esta noche va a estar oyendo palabras de Dios Yo lo creo en el nombre de Jesús Y vamos a orar, voy a pedirle al Señor Que abra los cielos Que fluya poder de Dios para cada vida Para cada familia que hoy día está escuchando palabras Padre, bendíganos con su presencia una vez más Gracias por la administración de tu sierva Gracias Señor por esta línea telefónica Gracias Señor por el internet Gracias por los hermanos que están en YouTube Los que están en Facebook Live Los que están fuera de las fronteras de Chile Padre, gracias porque hoy se está cumpliendo Esa palabra que está allí en Mateo 24 Que cuando tu palabra sea predicada en todo el mundo Entonces será el fin Padre, estamos viviendo los tiempos finales Todas, todas las profecías se han cumplido Todo se ha cumplido Señor y usted está buscando a los redimidos suyos Aquellos por los cuales usted vino a pagar Y a dar su vida por todos nosotros Dios bendito, Rey de la gloria Si tan solo uno se vuelve esta noche a tus pies Si tan solo uno, Dios mío Habrá fiesta grande en los cielos Bendito Dios, te alabo, te glorifico Gracias Señor Que esta palabra sea bendita Porque tu palabra ya es bendita Pero sea bendita y esculpida En los corazones de tus hijos Señor Bendigo a los siervos, a las siervas Que han menguado, que a lo mejor es tan triste Que ha venido un espíritu Señor Allá adormecer su ministerio Para que esta noche se levanten En el nombre de Jesús Para aquellos siervos que han pagado un precio Y que hoy día han puesto su cabeza en el enebro Venga palabra de Dios A decirle come y bebe Levántate porque mucho camino te queda por recorrer Espíritu Santo de Dios Muévase, muévase de una manera gloriosa Aleluya Te alabamos Señor Bendecimos tu nombre Padre gracias te doy por estas palabras Que tu ya pusiste en mi corazón Vamos a Isaías ahora 54.17 Isaías 54.17 Aquí estamos los milagros Aquí estamos los milagros presentes Y sabe que sierva cuando En algún momento Cuando quisieron matar a Jesús Hicieron Busquémosles Está en tal lugar Vamos a ir a matarle Y fueron los fariseos Y los publicanos Dijeron Sí pero que hacemos Que hacemos con Con Lázaro Le dijeron Que hacemos con él Tenemos que matar la evidencia Bueno Satanás también quiere matar la evidencia Que somos nosotros Pero él lo va a poder Y de eso se trata esta palabra El Dios que pone orden Y límite a las pruebas Dice la palabra En Isaías 54.17 Dice Ninguna arma forjada Contra ti prosperará Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta es la herencia De los siervos de Jehová Esta es la herencia De los siervos de Jehová Y su salvación De mí Vendrá Dijo Jehová Y en la nueva versión En la NBI El mismo versículo dice No prevalecerá Ninguna arma Que se forje contra ti Toda lengua Que te acuse Será refutada Esta es la herencia De los siervos del Señor La justicia Que de mí Procede Afirma el Señor Aleluya Gloria a Dios Hermanos queridos También quiero complementar Con Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 13 Dice La NBI Dice Ustedes no han sufrido Ninguna tentación Que no sea común Al género humano Pero Dios es fiel Y no permitirá Que ustedes Sean tentados Más allá De lo que puedan aguantar Más bien Cuando llegue la tentación Él les dará También una salida A fin de que puedan Resistir Iglesia amada Iglesia amada Hoy hemos venido Y claramente Está visto No hemos venido Con una Con un letrero Como ministro De las asambleas De Dios que soy Hoy He venido A predicar La palabra Toda criatura Dice la ciencia Los estudiosos Que Dios puso límites Al mar El mundo Está constituido Con más de 75% De agua Y 25% De tierra Solamente Es decir Hay un cuarto De un cuarto A un tercio De tierra Y tres tercios Son de agua El mundo Se podría inundar En cualquier momento Con la cantidad De agua El mundo Podría inundar Las olas Podrían cruzar Las costas Los montes Y los valles Con los millares También De asteroides Que hay en el cielo Y las estrellas Que hay en el mundo Podría colapsar Caer un par de estrellas Sobre la tierra Pero el Señor Dice Hasta aquí Le puse límite Hasta aquí Llegan las olas Y cuando cae Un asteroide En el cielo Al cruzar Allí Una esfera Especial Que Dios puso Allí se desintegra Hace unos días Había un satélite Chino Creo Dando vuelta Y que iba a caer Supuestamente Sobre Chile Dios los llevó Al mar índico A caer Dios pone orden Dios pone Y quita Lo que a él Le place Nada se mueve En este tiempo Ni una hoja Se mueve Sin su voluntad Y dice Hasta aquí Le puse límite Al orgullo De tus olas Porque Dios Le ha dado En la orden Al mar A las estrellas A ese mar Enfurecido Ese mar Que se mueve Y cuando vemos Es tremendos oleajes En los golfos Moviéndose Pero el señor Al llegar el agua A la orilla A la costa Le dice Hey momentito Por muy fuerte Que sean los huracanes Por muy grande Que sean las tormentas Por muy fuerte Que sea Hasta aquí Llegas Hasta aquí Le pongo límites Este es el lugar Donde llegará La última gota De agua Tú no puedes cruzar Aleluya Bendito sea Dios Porque Dios Le ha dado orden Tanto al mar A las estrellas Al sol Sol No calentarás Más De lo que yo Te he ordenado Sol Tu temperatura Llegará hasta aquí Dios pone orden Y límite Ahora quiero decirle Pueden salir Del lugar Donde usted Puede Haberlo puesto Pues mucha gente Hijos de promesa Se han ido En este Catorce meses Catorce meses Donde El Señor Nos cerró Los templos Pero sin embargo El Señor Nos hizo Abrir las puertas Y las ventanas Para mirar A nuestros vecinos Aquellos que están Muriendo Aquellos que están Sedientos Aquellos que están Hambrientos Aquellos que necesitan Que están en el lodo Cenagoso Aquellos que necesitan Que les tendamos la mano Y que vayamos a buscarle Aquellos hijos pródigos Que vienen marchando Como ese ejército De huesos secos Que se levantó Allí en la visión De Ezequiel Y hay un ruido En Chile Hay un ruido En Chile De hombres y mujeres Que se están levantando Porque Dios Le puso el límite A los tiempos También Y ya ha dejado El tiempo Donde los escogidos Suyos Los redimidos Suyos Vuelven A casa Y Dios Ha hecho Cosa grande En este tiempo Dios nos ha permitido Hacer estos cultos A tu sierva Y a cada ministro En distintos lugares Levantar un altar De adoración Aquellos ministros Que no tienen facebook Aquellos que no tienen zoom Aquellos que están Bajo cuatro paredes Arrodillados Clamando Intercediendo Dios ha puesto Hombres y mujeres Para interceder Porque este es el tiempo Final Ya nada más Se debe cumplir Ahora quiero decirle A la iglesia Que me está oyendo Israel tiene Una cúpula de hierro Israel tiene una cúpula De hierro Interceptando Cada misil Que venga No solamente No solamente De la franja De Gaza Puede que pronto Aparezcan misiles De Irán De Irak De todo el Medio Oriente Que siempre ha estado ahí Con los ojos puestos Sobre Israel Puede ser Hamas Puede ser Esbola Puede ser Isis Pero puede ser Irak Puede ser Rusia Puede ser China Un día Esa cúpula de hierro Va a fallar Porque es Hechura humana Y allí No podrán Interceptar Los misiles Que vienen A bombardear Los cielos A invadir Los cielos De la nación Santa y poderosa Que Dios levantó Un día Y que prometió Estar con ella Hasta el fin De los tiempos Cuando esa cúpula De hierro falte Cuando esa cúpula De hierro Diga el técnico Diga Ayuntas Perfecto Vienen cientos De misiles Vienen cientos De misiles Viajando por los aires Y la cúpula De hierro No está reaccionando La cúpula De hierro Ha dejado de funcionar La cúpula De hierro No está funcionando No estamos Interceptando Los misiles Quedan 30 segundos Para que toquen tierra Allí vendrá El Dios Grande y poderoso Allí vendrá El Dios Que trajo a Israel De la tierra Donde no era Israel De una tierra De los jur De los caldeos Y le dijo Yo haré de ti Una gran nación Yo los convertiré En una nación Grande y poderosa Y nosotros Los gentiles Que somos herencia De Abraham Por eso debemos orar Por eso debemos clamar Por eso debemos Porque nosotros Estamos bajo Bajo esa mirada Bajo esa cobertura divina Simiente de Abraham Multiplicaré Como las estrellas Del mar Como la arena Como la arena Del mar Como las estrellas De los cielos Tu descendencia Y allí estamos nosotros Dios mismo vendrá Iglesia amada Escúcheme bien Dios mismo vendrá Dios mismo vendrá Con mano poderosa A defender su nación La cúpula de hierro Tiene Una Una Un funcionamiento Limitado Pronto puede fallar Como puede fallarnos El internet Puede fallar El teléfono Pero hay uno Que no va a fallar Hay uno Que no va a menguar Hay uno Que no duerme Ni descansa Hay uno Que está pendiente Y está atento Al clamor Y a la voz De sus hijos Iglesia Solo que se está cumpliendo La última Profecía Dice que por haberse Multiplicado la maldad El amor de muchos Se va a enfriar Habrá guerra Pestes Hambres Terremoto En distintos lugares Los comicios Municipales Los senadores Los diputados Los legisladores Están preocupados Por cambiar el mundo Por regularizar Lo que está Convertido en una anarquía Y un caos Pero esto Seguirá su curso Quiero decirle a todos Los hermanos Seguirá su curso Por más que nos afanemos En buscar Hombres brillantes Hombres temerosos Para ponerlo en el parlamento Para ponerlo allí arriba La palabra se va a cumplir Vendrá el nuevo orden mundial Vendrá el nuevo orden mundial Donde dirán Paz y seguridad Hasta aquí Ha llegado la era Donde ustedes han tratado De llevar sus gobiernos adelante Ahora vendrá un hombre Con poderes Prediplotenciarios Un hombre con poderes Sobrenaturales Que incluso Hará milagro Pero sabe que Después de tres años y medio Quedará el descubierto El falso Cristo El falso profeta Pero quiero decirle a la iglesia Que no se interesa En conocer a ese falso profeta No le preocupe ¿Quién será? Porque la iglesia Será arrebatada Previo a que ese hombre Asuma Nosotros seremos levantados En un abrir y cerrar de ojo Lo que nosotros debemos hacer Estar alineados con Dios Nosotros debemos buscar Con hambre Debemos buscar Cada día Cada día La salvación Buscar a los escogidos Calmar por aquellos Que están perdidos Buscar Aquel que está hambriento De Dios Sediento de Dios Quiero decirle Que todos los días Hay un alma Dando testimonio En nuestro teléfono Quiero decirle Que todos los días Mi teléfono suena Y me dice Pastor Yo no lo conozco Yo no sé quién es usted Pero hoy día A las cinco de la mañana Vi a alguien transmitiendo Y vino a tocar mi vida Vino a... Aleluya Vino y trajo vida Pastor gracias Porque usted Ha rescatado mi familia Yo era un alcohólico Yo era un hombre Que tomaba todo El fin de semana Y llevo un mes sin beber Porque un día No oí predicar en la mañana Y mi niñito me dice Papi Estos son los días Más felices de mi vida Pastor Cómo no agradecer Por lo que está haciendo Había una hermana Un día Que se iba a matar Le contaba A mi la sierva Le contaba Me dice Pastor Yo me iba a matar Yo subí al segundo piso Y Satanás Abrió a mi corazón Y me dijo Tírate Lánzate Aquí hay una reja Con lanzas Te vas a matar Era el invierno Del 2020 Una noche Yo no quise Me fui a acostar 12 de la noche Allí me acosté Me bañé Me preparé Cuando el Espíritu Santo Me dice Y no vas a decir nada No vas a hablar Luego me he visto Y mi esposa me encuentra De camino al templo Que queda al lado De la casa pastoral Y me dice ¿Dónde vas con este frío? Está lloviendo El Señor me habló Y me dijo Te vas a acostar Y no vas a hablar nada Así que algo Tengo que decir De aquí a camino Allá Dios va a hablar Va a poner palabras En mi boca Ya lo sé Pero lo único que sé Que sentí una voz Que me dijo No te puedes acostar Me puse a predicar Dos y cuarto Doce y media De la noche Allí Acompañado De mi micrófono Chiquitito Mi parlantito Donde pongo la alabanza De mi querida Hermana Gladie Y el Coromenab Que son los dos Y yo creo que Mis hermanos se reirán Porque tengo a Coromenab Y a la hermana Gladie Ahí con Copi Rey Copi Rey Me anda siguiendo Porque cada vez Que los coloco Pero sabe Quiero decirle Que Dios me llevó A orar Esas noches Y un día Me llama una hermana Y me dice Pastor Usted no sabe Lo que pasó Usted no sabe Quién soy yo Usted no sabe Lo que ocurrió ¿Qué pasó? Y estaba mi esposa al lado Yo me iba a matar Una noche Yo subí al segundo piso Tomé mi teléfono Para dejar mensaje Tomé mi teléfono Para despedirme Prendí el teléfono Y allí salió usted Yo lo conocía Porque yo sé que este pastor Está ya de un nuevo imperial Y lo empecé a escuchar Y Dios empezó a tocar mi corazón Me empecé a rendir Empecé a llorar Empecé a pedir perdón Y de ese día Dios me ha levantado De ese día Todas las mañanas Lo escucho a las 5 de la mañana Y clamo a Dios Y le doy gracias Por lo que ha hecho Y así Muchos, muchos más Están llegando Producto De estas plataformas Si nosotros estamos Dos horas en la mañana En la presencia del Señor De las 24 Ya tenemos Prácticamente Un 10% De nuestro tiempo Buscando Y quien quita Que el Señor Venga Y nos encuentre adorando Nos encuentre alabando Nos encuentre en este lugar Clamando E intercediendo Por los suyos Ninguna arma forjada Va a prosperar Contra nosotros Ni condenarás Toda lengua Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra Israel Contra la descendencia Contra los hijos Contra los hijos Podrán haber Quizás muchas veces Podrán haber Allí Alguien posteando Podrá allí Mi hermano Rodrigo Mirando como algunos Se burlan Como algunos Se mofan Pero sabes que Hay uno Levantándose Por cada comentario Negativo Por cada comentario Negativo Por cada comentario Nocivo Hay uno Que se está Restaurando Hay uno Que está Recuperando Vida Hay uno Que se está Salvando No importa Cuanto nos Cuestionen No importa Que nos Digan Fanáticos Pero hay uno Que está Volviendo Estamos Violentando El infierno Estamos Vaciando El infierno Sierva De Dios Estamos Vaciando El infierno Y lo estamos Llevando A una nueva Era A una nueva Vida Aleluya Bendito sea Dios Bendito sea Dios Abraham Dice Voy a buscar Voy a buscar Galardón Dice Voy a buscar Premios ¿Sabe qué? Yo hoy día Lo único Lo único Que le pido A Dios Que toda Mi descendencia Que toda Mi descendencia Mi padre Que mis hijos Que la iglesia Casa de restauración No quede Nadie Cuando Cristo Venga Quede en nuestros Autos Quede en nuestras Casas Quede todo Desolado Que sea una iglesia Justa Que practique La justicia Con todos Los defectos Con todo Lo Quizás Todo día Nos equivocamos Pero aquí Estamos Temprano Diciendo Espíritu Santo Te fallamos Te contristamos Te pedimos perdón Buenos días Compañero fiel Buenos días Paracleto perfecto Buenos días Señor Gracias Gracias Por darme un día más Para ir a buscar Un alma Para ir a buscar Un sediento Para ir a buscar Uno por el cual Usted murió Allí en esa cruz Aleluya Bendito sea Dios Ustedes Ustedes Hermanos queridos Vieron la conducta De Israel En aquel Entonces Israel En el capítulo 54 El señor Le dice Regocíjate Estéril Porque Israel Estaba estéril Años 700 Años 720 Ante de Cristo El profeta Advertía Él le decía Va a pasar lo mismo Que pasó con las 10 tribus Del norte Va a pasar lo mismo Que pasó con las 10 tribus Del norte Por favor Vuelvanse a Dios Clamen a Dios Busquen su rostro Pero Israel No quería sacar Los altares No quería Quitar toda la abominación Que los reyes Que se contaminaban Con los países vecinos Que querían ser Como los países vecinos Pero había un profeta Siendo vallado Y le decía Y vino palabra De Dios A Isaías Y le dio a demostrar El amor eterno Que siente por Israel Y le dijo Regocíjate Estéril La que no daba luz Levanta canciones Y da voces de júbilo La que nunca Estuvo de parto Porque más son los hijos De la desamparada Que los de la casada Dicho Jehová Ensancha el sitio De tu tienda Las cortinas De tus habitaciones Se han extendido No seas escaso Juan Pavés No seas escaso No seas escaso Pastora Lorena Alarga tus cuerdas Refuerza tus testacas Porque te extenderás A la mano derecha A la mano izquierda Y tu descendencia Heredará naciones Mis hijos Tus hijos Luca Luca Heredará naciones Quizás será el único Él El primogénito Y el último Pero viene una descendencia Detrás de Luca Viene una descendencia Vienen los hijos Allí Viene algo grande Señor Gracias te doy No te avergüences Porque no serás afrenta Sino que Te olvidarás De la vergüenza De tu juventud Y de la afrenta De tu viudez No tendrás memoria Bendito sea Dios Bendito sea su nombre Alabado sea su nombre Esta noche Vemos muchas estrellas fugaces Esta noche Si salimos al cielo Hay muchas estrellas fugaces Vemos los vientos Que corren Vemos como Hay un Hay un huracán afuera Pero Al entrar A la atmósfera Esas estrellas Se van a Extinguir Porque hay un Dios Que le puso freno A todo lo que pueda Arrebatarnos Nuestras vidas Él tiene el control De su iglesia Él es el único Que tiene control Soberano De su iglesia Las Las jueces satánicas No van a poder El Señor nos dio potestad Para hoyar serpientes Y escorpiones Aunque bebiéramos Cosas mortíferas No nos hará daño Porque Dios Nos ha tomado Con su diestra Con la diestra De su justicia Él está aquí Él está ahora En control De esta plataforma De sus hijos Y de todos Los que están oyendo Hay un pueblo Hoy día Oyendo palabras Hay un pueblo Necesitado Hay un pueblo Clamando Hay un pueblo Buscando su rostro Hay mujeres Que me dicen Pastor Mi hijo No puede salir De la droga Hay mi hijo No puede salir Del alcohol Mi hijo Se fue Pastor No sé No me llama No me llamó Para el día De la madre Hay un año Hacen dos años Que no me habla Hacen dos años Que no lo veo Hacen dos años Que no sé nada De él Yo le digo Doble su rodilla Esta lucha No es contra carne Ni sangre Es contra principado Pero Dios No ha dado una orden Dios dijo Que nosotros Teníamos el poder Para atar Y desatar Para aclamar A Dios Y hemos visto Las respuestas En este tiempo Dios en control Dios en control Soberano Este es el tiempo Final El Señor No dijo Que todos Se iban a convertir Dijo Pero cuando Mi palabra Sea predicada En todo el mundo Hoy día Los aeropuertos Están cancelados Las visas De aquellos De aquellos Que van a misionar Aquellos lugares Donde quizás No se ha predicado El evangelio No se puede entrar Por el COVID Pero él cerró Los aeropuertos Pero abrió La plataforma De YouTube Abrió la plataforma De Facebook De Zoom Y por haberse Multiplicado La ciencia Esta palabra Está llegando A miles Y miles De personas Y mañana Y pasado La verán Y seguirán Seguirán Recibiendo Palabra Y cuando Esta palabra Llega al rincón Al último rincón Entonces será el fin Nosotros solamente Debemos obedecer A la voz Del Espíritu Santo Nosotros solamente Debemos creerle a Dios A veces nos acostamos Cierva Con dolor de cabeza Fatigado Con un ojo más chico Quizás ahí Producto del cansancio De la fatiga Y luego son las 4 de la mañana Y hay que levantarse De nuevo Y allí el Señor Dijo Yo me perfecciono Yo me perfecciono En tu debilidad Yo me perfecciono En tu debilidad Yo voy a estar ahí Yo he puesto Palabra en tu boca Yo he puesto Palabra en tu boca Muchas veces Cierva seguramente Ha estado con laringitis Y ha dicho No voy a poder cantar No voy a poder salir al aire Y me tengo que cancelar Y de pronto viene algo A limpiar las cuerdas vocales Algo sobrenatural Viene Porque él está interesado Que cantemos Que alabemos Que prediquemos Que vayamos Porque son su redimido Son sus escogidos Cada gota de sangre Derramada en el madero Cuenta Aleluya Bendito sea Dios Y a esta misma hora Hay alguien restaurándose A esta misma hora Hay alguien levantándose A esta misma hora Hay alguien que estaba enfermo Hay alguien desahuciado Que se está levantando En este mismo momento Hay alguien que estaba Con una patología cardíaca Con una miocardiopatía Con una arritma cardíaca Con una nefropatía Con una escoliosis Hay alguien hoy día Que estaba con un accidente Cerebrovascular Hay alguien que esta noche Está empezando A irrigar su cerebro Alguien que le dijeron No va a poder mover La mano derecha Ni la pierna derecha Porque tiene una hemiplegia Pero empiezan a moverse Los dedos Empiezan a moverse Las manos Empiezan a irrigarse Todo Aquel lugar Que estaba Necrótico Allí el Señor Viene a hacer Milagros En este tiempo Él derramaría De su espíritu Sobre toda carne Él dijo Que abriría Caminos en el desierto Él dijo Que abriría Ríos en la soledad Él dijo Que cuando pasemos Por las aguas No nos íbamos a negar Él dijo Que cuando pasáramos Por el fuego Ni la llama Iba a arder en nosotros Y así ha sido Usted ha sustentado Los templos están cerrados Y hay comida en la mesa Los templos están cerrados Y hay sustento Para nosotros Nada nos ha faltado Nada Nos ha faltado Gracias Señor Porque tú Desde el cielo Estás pendiente De tu nación Y de la herencia De tu nación De los descendientes De tu nación Santa y poderosa Bendito sea Dios Espíritu Santo Oro por todos Mis consiervos Que han quedado Solo Que sus templos Se han desalojado Que los miembros Se han ido Clamo por ellos Ministerios Que han quedado Apagados Con su lámpara Que apenas brilla Padre Sopla Si hay algún Pastor oyendo Con dos o tres Hermanitos Si hay algún Pastor Que a lo mejor Se quedó Con la pastora Y con sus hijitos Nada más Y con un fiel Con esa hermanita Que dijo Yo no te voy a dejar Pastor Venga un viento Nuevo Venga un viento Fresco Venga una fresca Volución del cielo A derramar Sobre la vida De tus hijos De tus hijos Oh bendito Dios Tu palabra Dice Todo lo que Jehová Quiere Dice el salmo 135 6 Salmo 135 6 Dice Todo lo que Jehová Quiere Lo hace En los cielos Y en la tierra En los mares Y en todos Los abismos Dios es más grande Que la grandeza Cuando tú entiendes Al Dios Que le sirve Dices A los hijos De Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Pastor Que aunque no Nos congreguemos Y aunque el gobierno Nos diga Que pueden haber Cinco nomás En el culto Si también Y aunque nos digan ¿Sabe qué? Se vuelven a cerrar Hasta nuevo aviso Hay cordones sanitarios Hay cuarentena Aún allí El Señor Está en control De todo Dios es más alto Es más alto Que las cuarentenas Que los cordones sanitarios Él está por encima De todo Él está por encima De todo Lo que podamos Estar viviendo Cuando el termómetro Se nos ponen En la frente Cuando el termómetro Nos ponen En la muñeca Para ver Nuestra temperatura Él está diciendo Hay una marcha blanca Porque vendrá Luego los siete años Donde vendrá la marca Y eso sí Que será real Por ahora Prepárense Porque vienen Tiempos de dolor Para Jacob Viene tiempo De angustia Para Jacob Viene tiempo De dificultad Y eso ya Lo estamos viviendo Dios Tiene la respuesta Para la iglesia Y todo Lo que quiere Él Es rescatar A sus escogidos Y que la palabra Sea cumplida La palabra Se cumplirá Ni un tilde Ni una jota Será quitada Todo se va a cumplir Salmo 139 Dice Donde huiré De tu presencia Donde me esconderé Señor Donde haré Mi estrado Allí Tú vas a llegar Señor Las lágrimas Las lágrimas Las lágrimas Que tus hijas Y tus hijos Derramados A escondidas Tú ya las conoces Todos aquellos Que han sufrido Todos aquellos Que han sido señalados Todos aquellos Hijos tuyos Dios mío Que han sufrido Por culpa Quizás por predicar El evangelio Por llevar adelante Un ministerio Tú ya lo viste Tú ya lo registraste Quiero decirle a alguien En esta noche Si hay algún joven Que tocó En el coro Que cantó Quiero decirle Si hay algún hermano Que está apartado Y está mirando Esta predicación Y que se alejó Por algún motivo Sea cual sea el motivo Yo no vengo a señalarte Yo no vengo a culparte Si hay alguien En esta noche Que ha puesto Su voz En silencio Que tienes tú Un talento enorme En tus manos Para tocar La guitarra El teclado Y te has puesto En silencio Quiero decirte Que esta noche Puedas volverte al Señor Quiero decirte Que esta noche Puedas levantar tu mano Tu mano derecha Y dile Señor Aquí estoy Levanta tu mano derecha Donde quiera que estés Levanta tu mano derecha Amado hermano Donde quiera que estés Y dile aquí estoy Señor Me rindo Esta noche me rindo Entra a mi corazón Entra a mi corazón Entra a mi vida Te necesito más Que nunca Me he quedado Sin trabajo Me he quedado Sin iglesia Pero ha sido Culpaneramente Mía Yo he fallado Yo he retrocedido Pero esta noche Aquí estoy Señor Aquí estoy Luego levanta La mano izquierda Al cielo Ambas manos Y dile Señor Esta noche me rindo No levantes Un poco Levanta tus manos Lo más que puede Y dile Señor Me rindo Cuando tú levantas Tus dos manos Al cielo Primero con la derecha Le dice Señor Aquí estoy Y con la segunda Le dice estoy rendido Delante de ti Estoy rendido Delante de ti Hay gente Que está agotada Oyendo Hay gente Que está cansada Pero Dios te renueva Las fuerzas En estas noches Cuando menos Te das cuenta Hoy el Señor Está tocando tu vida Él está entrando Quizás no lo ves Quizás no lo ves Quizás no lo distingues Quizás tú Y dónde está Dios Dónde está Jesús Pero está a tu alcance Él está allí Pruébalo 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 Dile Señor Si realmente estás aquí Toma mi vida Por favor Pero debo decirle Que debes caer en tierra No te puedes quedar en pie Cuando Cristo viene A tocar tu vida Tienes que caer en tierra Tienes que derramarte Tú tienes que decirle Señor desintégrame Hazme de nuevo Señor rompe este odre viejo Porque va a recibir Un bueno nuevo El Espíritu Santo Va a venir a tocar A Israel Va a venir en los próximos tiempos Dios tendrá un trato Con Israel Dios tendrá un trato Personalizado con Israel Bueno ese mismo trato También lo tienes que tener Contigo hoy Hoy debes dejar Todos aquellos Pecados regalones Aquellos que te han llevado A sucumbir Que te han llevado de nuevo A buscar Al basurero Lo que has dejado Lo que habías dejado Has vuelto a buscarlo Más ahora Dios te vuelve a hablar Y te dice Aquí estoy nuevamente Aquí estoy nuevamente Regocíjate Aleluya Si has invertido Tiempo y dinero En la iglesia Déjame decirte Tienes comida Voy a volver a casa Voy a volver a casa Voy a volver a casa Y allí verás A un padre Con sus ojos Quizás gastado Tanto mirar El horizonte Pero él te conoce El caminar Conoce tu tranco Quizás desconozca Tu ropa Pasar a pienta Pasar a pienta Sucia Pero aunque vengas Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a causa Porque Dios Va a restituir Dios te va a devolver Todo lo que Satanás Te ha robado Todo lo que la vida Te robó Dios te trae Y te dice Siéntate a mi mesa Y te tengo una noticia No te vuelvas a ir de casa No vuelvas a salir De esta mesa No salgas más De esta mesa Vas a comer aquí Junto al rey El rey te está esperando Él tiene una mesa Preparada esta noche Él tiene una mesa Preparada esta noche Particularmente esta noche Martes de mayo Un mayo frío Donde Dios ha señalado Que nosotros nos unamos En un clamor Tanto por Israel Y por aquellos Que se han perdido Y que están afuera Aleluya Si estás Bendiciendo a alguien Anónimamente A su tiempo Cegarás Cuando tú siembras Una semilla Se demora una temporada En recibir su cosecha Pero Quiero decirte Que pronto viene Una cosecha Para ti también Hermano querido Las maderas más finas Las maderas más caras Son las que más se demoran En lograr El tamaño normal Para ser cosechado Para ser talado Si tú tienes también La despensa vacía Quiero hablarte Sigue adorando Si no hay nada En los corrales Si no hay nada En las vides Si no hay nada Sigue adorando Con todo me recosijaré Dice el profeta Si tienes una enfermedad Alaba Si tienes deudas Sin pagas Sigue adorando Sigue ofrendando Eso es una siembra Que Dios lo está registrando Tu vida está fundada Y plantada en Cristo Él todo lo sabe Todo lo conoce Nada lo desconoce Él hace Lo que quiere Con quien quiere Cuando quiere Y donde quiere Aleluya Prepárate Para la lucha De Dios El Señor Te puede desnudar En cualquier momento Y vestirte Y revestirte Con el equipaje Que Él tiene Preparado para ti Prepárate Prepárate iglesia Prepárate amado Prepárate amada Algo mayor Algo grande Viene Y no digas Soy un niño No digas Soy indigno No digas Que soy A lo mejor Un hombre Que no sé hablar ¿Por qué? Porque Dios Toma lo insignificante De este mundo Para avergonzar A los sabios Prepárate Para algo grande No le creas A Satanás Cuando te cuente cuentos Dile Satanás Mentiroso Yo no creo En la caperucita roja Ya dejé de creer En ella Prepara tu cuerpo Para recibir ropa nueva Prepara tu dedo Para ese anillo Y para comer Lo que Dios Tiene preparado Para ti Por último Quiero decir Filipense 1.6 Estoy convencido De esto Que el que comenzó La buena obra En ustedes La irá perfeccionando Hasta el día De Jesucristo Dios no abandona La obra de sus manos Dios no abandona Lo que inició Dios sabía Que te costaría Dios sabía Que se te haría difícil Dios sabía Que le iba a llorar Dios sabía Que iba a tener Detractores Aleluya Y que quizás Y Dios sabía Que a lo mejor Te ibas a equivocar Pero las equivocaciones Eran para capacitarte Las equivocaciones Eran para levantarte David vivía En el campo Comiendo pan duro Frutos silvestres De pajarito Pero su puesto Estaba Allí en el trono Allí al frente De Israel Y su puesto Estaba desocupado En la casa De Isaí Un niñito Que estaba allí En el anonimato Que no había sido Considerada Para la cita Con el profeta Su asiento Era una piedra Su asiento Era un tronquito Y allí el profeta Dijo Falta alguien Y el que faltaba Ese eras tú Si tú no estás Hoy día en la iglesia Si tú estás lejos Déjame decirte Que Dios ya tiene Considerado un puesto No solamente en tu casa Sino en el palacio De él Allí donde él Fue a preparar morada Él dice Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Y al que venciere Le haré que se siente Conmigo Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi padre Así también tú Te sentarás conmigo Tranquilo Porque el puesto de David Estaba en el palacio Tranquilo hermano querido Porque el asiento El asiento No es allí Quizá donde está sufriendo El asiento está reservado Allí donde él fue a preparar morada Allí vas a alabar Allí vas a glorificar El primer asiento de David Aleluya Fueron los troncos Fueron los campos Fueron los animalitos Pastos húmedos Pero Dios le tenía reservado un trono Cuánto alaban a Dios esta noche Hay una vacante en la mesa del rey Cuántos están esperando esa vacante Existe una tenida nueva para ti Aleluya Bendito sea Dios Bendigo a la iglesia Que ha estado permanentemente Comentando A la iglesia que ha estado aquí Posteando a mi hermana Gladia A todos los que están escribiendo A todos los que están llorando A todos los que están derramando una lágrima Porque su hijo está quebrantado Hijo ven a escuchar una palabra Pero ha sido tocado esta noche Aleluya Aleluya Bendito sea Dios Tú estás aquí Aleluya Samuel estaba lleno del Espíritu de Dios Y le dijo Hay alguien más Yo veo puro rubiacito aquí Yo veo todos Isaí Falta alguien Sí Hay uno chiquitito que no está aquí Quizás tú no estabas contemplado esta noche Y viniste a esta plataforma De curioso Entraste a esta plataforma Porque alguien te dijo Sabes que hay una hermana La que canta La que canta Y tú la has escuchado Prende la televisión Prende tu celular Pero hoy día Dios te está llamando Hoy Dios dice Hoy Dios dice Te voy a sacar Te voy a sacar De donde estás Yo con un toque Voy a sacarte Solo cree El que cree Todo es posible El Señor está diciendo Esta noche Alguien está tocando mi trono Porque ha salido poder de mí Está saliendo poder del cielo Está saliendo poder del cielo Para alguien hoy Aleluya Alguien que ya ha llorado mucho Alguien que ya no puede más Alguien que ha llegado al límite Hoy día Y que ha vivido un proceso difícil Dios lo está sacando Hoy De aquel lugar Ha terminado tu desierto Hoy ha terminado tu desierto Y el Señor dice Tráiganlo Tráiganlo Vístalo Póngale lo que yo tengo preparado Aleluya La batada Ya que has vivido No ha sido en vano Los problemas que has vivido No han sido en vano Hoy se rompe Todo lo que te tenía atado Hoy se rompe Todo lo que te temorizaba El diablo agarra su maleta Esta noche Y con esto termino Satanás Toma sus maletas Y se muda Se va de tu lado En el nombre de Jesús Satanás Todo espíritu de temor Todo espíritu de depresión Todo espíritu de claustrofobia Todo espíritu de pánico Hoy día Más que nunca Muchos están sufriendo Crisis de pánico Tormentos nocturnos Hoy Satanás Toma su maleta Y se va En el nombre de Jesús Iglesia Si hay alguien que siente náuseas Si hay alguien que tiene Ganas de vomitar No importa Es porque Satanás Está sacando Todo lo que te temorizaba Dentro de ti El diablo agarra su Agarra su pilcha Y se va Se va de tu lado Aleluya 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 Así también Así también Los enemigos de Israel Van a tener que salir De ese lugar Así también Dios va a ungir Y va a honrar A cada uno De sus escogidos Les guste A alguien O no le guste Es la nación Santa y poderosa De Dios Él está aquí Su presencia Está aquí El Dios Que pone orden Y límite a tus pruebas Está aquí Ningún arma forjada Va a prosperar Contra ti Aunque quizás Tomaste el camino Equivocado Te fuiste por otro lado Te equivocaste Te fuiste por otro lado Y te dijeron Este es el lugar Pero vas a llegar Quizás con más heridas Quizás vas a llegar Lastimado Pero ningún arma Pudo tocar tu vida Aleluya Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta es la herencia De los siervos De Dios Esta es la herencia De los hijos De Jehová Y su salvación En mí vendrá Dijo Jehová De los ejércitos Vamos a orar Y con esto termino Padre Te doy gracias Te doy gracias Por esta audiencia Que ha venido Esta noche Te doy gracias Señor Por cada familia Que está aquí En este lugar A mis hermanos Aquellos que han perdido Familiares Aquellos que Ni siquiera tuvieron La oportunidad De darle Una digna sepultura Y que le entregaron A su papito A su hermana A su tío A su mamá En una bolsa Ni siquiera pudieron Ver su rostro Ni siquiera pudieron Cantar Pasaron directo Al cementerio Todo aquello Que este año Ha sido Un año Marcado Por la tristeza Marcado por el dolor 2020 2021 Un año De dificultad Un año De prueba Un año De lucha Quizás te despidieron De ese trabajo Que llevabas Toda tu vida Y han venido A la deuda A acusarte Han venido Los conflictos A amenazarte La depresión Está tocando Tu puerta Quiero decirte Que hay un Dios Grande y poderoso Que está aquí Ofreciéndote Una salida Una vía De escape El Dios Que pone orden Y limita tus pruebas Está aquí Ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Bendice A cada uno De tus hijos Esta noche Y gracias Por tu hija Que me ha permitido Llegar hasta acá Señor Bendísela De sobremanera Guárdala Protégela Y haga un vallado Y haga un vallado Impenetrable Alrededor de Lucas De tu hijo Rodrigo Y de tu sierva En el nombre En el nombre En el nombre de Jesús Amén Y amén Aleluya Aleluya Un abrazo Amado Muchas Muchas Gracias Que el Señor Que el Señor Ella partió Ella partió a la presencia Del Señor Y no se le pudo Haber ocurrido algo mejor Que irse para mi cumpleaños Amén Pero está a los brazos De papá Está a los brazos De mi Señor Amén Mi pastor Dios le guarde Dejamos a los hermanos Invitados Que los que se quieran Añadir también A esos tiempos De oración Amén Amén Sí Un abrazo Y este viernes También media vigilia Tienen ustedes Sí, el viernes El viernes Estamos saliendo al aire Con la media vigilia Y ahí sale usted también Gloria a Dios Ahí salen las alabanzas Amén Gracias mi pastor Le guarde el Señor Gracias por Tanta nobleza Dios le siga usando Para su gloria Amén Es una honra Muchas gracias Amén Muchas gracias Saludos Amén Gloria a Dios igual Amén Gracias Buenas noches Buenas noches Solo creer Solo creer Todo es Es posible Solo creer Cristo está aquí Cristo está aquí Todo es posible Cristo está aquí Solo creer Solo creer Dígalo Solo creer Solo creer Todo es posible Todo es posible Todo es posible Solo creer Cristo está aquí Cristo está aquí Todo es posible Cristo está aquí No hay imposible, no hay imposible para Dios No lo hay, no lo hay Y Dios tiene todo el poder Él hizo todo lo que existe El cielo, tierra y mar Mi Dios tiene todo el poder Diga, no hay imposible Vamos, cante para Dios No lo hay, no lo hay Y Dios tiene todo el poder Él hizo todo lo que existe El cielo, tierra y mar Mi Dios tiene todo el poder Última vez No hay imposible para Dios No lo hay, no lo hay Mi Dios tiene todo el poder Él hizo todo lo que existe El cielo, tierra y mar Mi Dios tiene todo el poder Alabe a Dios, iglesia Alabe al Señor Hubo un problema Con el servidor A nivel internacional Nos avisaba el Pablito Por eso que la señal de Youtube Se cayó Pero El culto de todas formas Va a estar en Youtube Para los hermanos De otras naciones Aleluya 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 Es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios Irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Si estás llorando, alaba Él aprueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza la escuchará Dios va al frente, abriendo caminos Cortando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede, se va Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 El silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba, alaba Alaba, simplemente alaba Si estás llorando, alaba Él aprueba, alaba Alaba Si estás sufriendo, alaba Alaba No importa, alaba Cuando avanza la escuchará Dígalo Dios va al frente, abriendo caminos Cortando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede, se va Amiga Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba Y va a su voz Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente No temas ni desmayes Porque Jehová, tu Dios Estará contigo En donde quieras que vayas Aleluya Y la Biblia dice Ningún arma forjada contra ti Prosperará y condenará toda lengua Que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos de Jehová Y su salvación de mí vendrá Dijo Jehová Nos encontramos el jueves Si el Señor no viene antes Hay una sorpresa Besito Les amamos Dios con su pueblo Maranata Chao, chao 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 No sé por qué, Señor, Tú me tocaste, no sé por qué en mí, Tú te fijaste, pero sí sé que grande es Tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido, contigo siempre. ¿Quién es tu amor? Mi corazón está, porque fuera de ti, nada deseo en la tierra, Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra, Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tú eres Señor, mi gozo y mi aleluya, Tú estás Señor, conmigo todo el día, contigo siempre. Quiero Señor estar, porque fuera de ti, nada deseo en la tierra, Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Mi corazón está, porque fuera de ti, nada deseo en la tierra, Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. No Joshua. No, No, La vida, desataste mi tristeza, me hiciste de alegría, por tanto nunca callaré. A ti cantaré, te alabaré, gloria, gloria mía. Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria, gloria mía. Gloria Porque fuera de aquí, el amanecerio de la tierra, tu prensa es la hermosa. Y cualquier cosa, no de que fuera de ti, nada deseo. En la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. La tierra, tu presencia es más hermosa. Por tu amor allá en la cruz, Jesús te adoraré. Por tu sangre derramada, por el velo que fue rasgado, te adoraré. Te adoraré. Por el privilegio de aquí estar, poder soltar mi voz y a ti alabar. Por sentir tu presencia, que es la total certeza de tu existencia. Te adoraré. Te adoraré. Por tu santo espíritu. Por tu santo espíritu que habita en mí. Por tu gran amor que no tiene fin. Te adoraré. Por inspirar la letra y la canción. Por cantar ahora y sentir tu unción. Te adoraré. Te adoraré. Señor una vez más te adoraré. fui llamada a adorar y yo te adoraré. Soy adorador, fue así que Dios me hizo y yo te adoraré. Te adoraré. Señor una vez más te adoraré. Fui llamada a adorar y yo te adoraré. Soy adorador, fue así que Dios me hizo y yo te adoraré Nadie te va a tocar, nadie te detendrá, alguien te acusará Yo te defenderé, yo te bendigo aquí, yo te bendigo allá No te pise tu pie, muy bendecido será Yo voy, yo como exalto, humillo, abasto y honro Yo doy, quito, tengo, hago, mando, puedo, yo soy, yo soy Yo puedo creer, yo puedo abrir, yo puedo exaltar, yo puedo amar Y si yo quiero verte así, ¿quién va contra mí? Este Dios es tremendo, fuerte y no falla Para salvar al hombre en medio de la batalla Es poderoso No hay tempestad que él no calme, él es la bonanza Alegra mi alma, descendió de la gloria Solo por amor Mi mayor trofeo es saber que un día, en un coro celeste yo iré a cantar La eternidad La eternidad será solo el momento Cuando al maestro yo pueda abrazar Jerusalén 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 Aizate a cantar O sal Que la sal Que la sal Que la sal Que la sal Dios no ha terminado, terminado contigo, todavía Dios no ha terminado, aunque estás herido, todavía Dios no ha terminado, lo que empezó en ti, todavía Dios no ha terminado, quédate tranquilo ahí. Hoy estoy aquí, nadie puede impedirme recibir hoy mi victoria, pues fue Dios que me escogió y escribió también mi historia, que el enemigo quiera o no quiera, hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí, el enemigo hasta pensó que ya me había destruido, le gritó a todo el mundo que él me había vencido. Haz para vergüenza del infierno, hoy estoy aquí, hoy usted está aquí, hoy estamos aquí. De nada sirvió, de nada sirvió. De nada sirvió, de nada sirvió, de nada sirvió. De nada sirvió, de nada sirvió, de nada sirvió, de nada sirvió. Gracias. Gracias. Gracias.